Estamos viendo una tendencia que está pasando cada día más. Las ciudades afectadas son Chicago, Houston y Miami, que cada día estamos recibiendo personas en nuestro consultorio que llegan con una notificación de comparecencia. Entonces quiero que entiendan algo. Cuando uno entra por la frontera y es detenido, es ICE, la agencia que está deteniendo a esa persona. Entonces ICE se comunica con la Corte de Inmigración, por sus siglas en inglés, E-O-I-R, E-O-I-R. Ellos lo que hacen es que preparan lo que se llama un Notice to Appear, básicamente una notificación de comparecencia, y entre esas dos agencias se comunican y entonces ponen el caso electrónicamente y graban la fecha de su audiencia, su primera audiencia para presentarse ante el Tribunal de Inmigración. Lo que estamos viendo, lo que está sucediendo cada día más, es que les dan esa notificación de comparecencia y esa persona va a su audiencia y el juez dice, no tengo ni un archivo suyo, no tengo nada de su información. Entonces, mi consejo en este tipo de caso es que tengan mucho cuidado porque hay fechas límites para presentar solicitudes como el asilo. Y de todas maneras, aunque tenga familiares, amistades en la misma situación y le han cancelado la corte o van a la corte y el juez dice que no tiene nada, preséntense de todas maneras. Lo último que va a querer es una orden de deportación en su ausencia. Entonces, vayan a esa corte y traten de trabajar con su abogado de inmigración para ver qué opciones tienen para poder aplicar para su alivio migratorio.